Supongo conocer una obra de teatro diferente, se llama Impalpable, está basada en entrevistas y textos de Manuel Puig, que es un escritor argentino fallecido en los años 90, que nos dejó un legado de 8 novelas y 4 obras de teatro con una literatura diferente, singular. Una historia que tiene que ver con 3 mujeres en un pueblo de la Argentina de los años 50 que huyen de una realidad que las agobia a través de la ficción. Y esto es lo interesante, una estética cinematográfica la que vamos a encontrar en esta obra de teatro diferente y les propongo para conocerla un poco más en profundidad, que compartan con nosotros esta nota que tuvimos con su director y también con una de sus actrices. Miren. De 3 mujeres que están en un pueblo perdido en la Argentina de los años 50 y bueno, que una de esas 3 mujeres se va a la ciudad en busca de un sueño y bueno, hay una amiga que se queda ahí esperando a que regrese. Entonces se va a encontrar con una obra que toca un poco esa sensibilidad típica de los pueblos en donde todo es más lento en otros tiempos y están estos personajes que quieren escapar de esa realidad y se refugian en el cine, en la ficción para poder evadir esa realidad que les tocó. Es una obra que se inspiró en textos y entrevistas de Manuel Puig y bueno, así como Manuel Puig se refugiaba en el cine, también para evadir esa realidad que le había tocado y se metía en el cinematógrafo para ver a sus actrices favoritas y escapar de esa realidad que le había tocado. Estos personajes también encuentran en la ficción una vía de escape. Por eso, bueno, la iluminación tiene un tinte cinematográfico, la música de la obra también funciona como si fuese un soundtrack y la escenografía está inspirada en un set de filmación también. Entonces, bueno, está ese juego todo el tiempo entre la realidad y la ficción en estos personajes. Sergio, ¿esta es la segunda temporada de Impalpable? La segunda. Arrancamos el año pasado, hicimos una temporada corta de dos meses y medio y arrancamos ahora en marzo y supuestamente estábamos hasta julio, agosto y como viene muy bien, extendemos. Repasemos, días y horarios y en qué sala están. Los sábados, ocho y media, puntual, en Vera, Vera 108, que es el Teatro Vera Vera.